Ponemos de pie, con el permiso del licenciado David Guzmán Sagredo, secretario general del SUSPE, a nombre del Comité Central, me voy a permitir clausurar esta asamblea, donde se rindió el cuarto y último informe del compañero Roberto González, y se hizo el cambio del Comité Seccional, siendo las 3 de la tarde con 8 minutos, del día 27 de noviembre del año 2012. Muchas felicidades y enhorabuena compañeras y compañeros.